Saludos de paz y bien. Seguramente que han oído hablar del padre Larrañaga y los talleres. Aquí un perito, un franciscano, Amancio Pérez Arroyo. Dinos, Amancio, los talleres los sigues. Pues hace ya muchos años, más de 25 años, que llevo en contacto con los talleres de Nación y Vida, pues que es una iniciativa del padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, el Ignacio en Azpetia, en Guipúzcoa. ¿Y qué son los talleres de Nación y Vida? Pues lo dice la misma palabra. La palabra taller indica que es un modo de enseñar a orar, pero no teórico, sino sobre todo muy práctico. Como el que va a un taller de guitarra, pues tendrá que llevar la guitarra para aprender, o el que va a un cursillo de natación, pues tendrá que tirarse al agua. En ese sentido, los talleres de Nación y Vida son talleres fundamentalmente prácticos. Por eso se llama de vida, porque la oración tiene que aterrizar en la vida y también llevar la vida a la oración. Y esto, como digo, es una iniciativa del padre Ignacio Larrañaga, que comenzaron los talleres de Nación y Vida en el año 1984. Padre Ignacio, pues, desde el principio tuvo una iniciativa misionera, pero los superiores, pues, los primeros años de ser frail y de ser sacerdote quisieron que se quedara aquí en España y cuando pudo ir de misionero, pues, sobre todo, toda su actividad la ha llevado a tener como centro Chile y desde allí ha hecho toda su misión evangelizadora. ¿Escritor? ¿Ha escrito algo el padre Larrañaga? El padre Larrañaga ha escrito bastantes cosas, y sobre todo, yo creo que al menos 16 libros tiene escritos, todos están publicados en Paulinas, en la editorial de San Pablo, y tiene, como digo, una serie de libros, pero el libro que está como a la base de talleres de Nación y Vida es Muéstrame tu rostro. Pero tiene Sube conmigo, El silencio de María, Del sufrimiento a la paz, y sobre el matrimonio también, El arte de ser feliz, tiene bastantes libros, y sobre todo también ha escrito mucho sobre franciscanismo en el CEDA. Tú que le conoces tanto, practicaba mucho el arte en el hablar y en el escribir, ¿verdad? Muy bien, tenía una preciosa voz, cantaba muy bien, era un gran músico, un organista, y luego realmente, pues, me ha gustado escucharle, porque todas las enseñanzas de los talleres y demás, todo está grabado, ¿no? Y una parte del taller de oración, que ahora voy a decir en qué consiste, una parte, precisamente, son las doctrinas, o la enseñanza grabada, que escucha el tallerista, en cada una de las sesiones del taller. Y ya que hablamos del taller, ¿de cuántas sesiones costa un taller de oración y vida? Pues costa de quince sesiones, digamos, catorce sesiones, más la última que llamamos desierto. Y cada sesión dura dos horas, puede parecer mucho, pero luego los talleristas, se les pasa enseguida las dos horas. Y, bueno, pues es una sesión semanal, con un temario muy diferente. Cada día tiene un tema, por ejemplo, por recordar algunos temas, el primer tema del taller de oración y vida es el amor gratuito de Dios, el Dios de la ternura. O con otras palabras, que Dios te ama, que Dios nos ama, no por méritos personales, sino que nos ama gratuitamente porque es nuestro Padre. Y esta es una gran noticia para muchos talleristas que vienen al taller pensando que Dios es casi como un juez o algo así, ¿no? Dios es Padre y nos ama gratuitamente por eso. ¿Tú mismo sigues dando talleres, practicando, yendo a las reuniones? Sí, sí. Yo soy prácticamente el único sacerdote que hay en la archidiócesis. Hoy es, soy el único sacerdote de la archidiócesis de Madrid que es un guía, guía en activo y, por lo tanto, participo de todas las reuniones que tiene las tres coordinaciones que tiene la archidiócesis de Madrid, que es Getafe, Madrid Centro y Alcalá. Pues yo participo. Precisamente el día 24, ahora de septiembre, el próximo sábado, pues vamos a tener en Pozelo de Alarcón, en la Casa de Cristo Rey, como el inicio del curso de guías, de talleres de oración y vida. Si alguien quisiese hacer talleres, ¿tú les indicarías alguna dirección, la dirección de tu casa? Por ejemplo, yo me encuentro en la parroquia de San Pedro Bautista de Alcorcón, que es calle Cáceres 27, y el teléfono personal mío podía ser 620.